Hola amigas y amigos, en esta hora estamos de camino a la ciudad de Fresno, California. Voy a ir a visitar a mi mamá, ya que me pidió que ordenara algunas cosas por internet y ya llegaron. Así que en este momento voy a ir a su casa a hacerle delivery, porque pues llegaron a mi dirección, así que voy a ir a su casa a creárselas. Así que así comienza mi día. Se me acabó la fruta y espero hoy en la tarde ir a comprar, ya que ayer quería ir a la Costco, pero como se dieron cuenta en el video anterior, tuve que ir a la Vallarta. Entonces pues fui a la Vallarta y ya no logré el tiempo para ir a la Costco, pero me venía tomando mi proteína y ya me la terminé. Desde la mañana me la andaba tomando. Es que si yo me la tomo, chicas, así, solita, porque esta es la proteína que tomo. Hay de esta marca, porque tiene 30 gramos de proteína, es la mejor, es la más alta proteína. Porque hay muchas proteínas que no son tan altas, que no me dicen que son proteínas. Bueno, pero el asunto es que para mí está too sweet. Toda la vida no me gustan los dulces, me dan náuseas. Así que estaba tomándome la proteína y le tomaba un trago a mi agua. Así que ya llevo esas 16 onzas de agua. Y aparte, ¿cuántas? ¿Cuántas onzas? 11 onzas de proteína. Pero supuestamente dice la nutricionista que no cuente la proteína como agua. El agua es agua, obviamente. Y pues sí, chicas, así que eso es lo que cargo en mi pancita. Y pues ahorita a ver quién me invita mi mamá. Porque mi mamá, gente que entra a su casa, gente que les da de comer. Mi mamá siempre les da de comer. Así que, pues sí, ahí vamos, chicas. Con toda la actitud. Ya que hoy es viernes, chicas, y necesito regresarme rápido para mi casa. Porque voy a cocinar. Y quiero limpiar la sala porque mis niños habían estado haciendo tarea. Y estaban sacando las hojas que ya no les están sirviendo. Hojas de tareas que ya hicieron y que ya se las calificaron. Y tengo que mirar todos esos papeles de ellos. Y acomodar todo porque también mi escritorio me lo tienen. Un desastre. Porque estaban sacando información. Bueno, pues, chiquillas y chiquillos. Nos miramos. Yo pienso que ya nos miramos en mi casa ya que yo regrese. Porque ahorita, pues, mi casa de mi mamá no me gusta grabar. Pues eso es su privacidad. Pero sí. Hoy, por si no sabes, mi mamá tiene su página también aquí en YouTube. Ella se llama Testimonios y Milagros. Así se llama su página. Es cristiana. Hora por las personas. Las personas sanan. Y se trata de Testimonios. De personas que han sanado de SIDA, de cáncer, de enfermedades. Así de distintas. Y de eso se trata su canal. Y pues, como ustedes saben, ya que estoy en plena promoción, también tengo otro canal. Y mi otro canal se llama Pastora Maribel Reynoso. Pastora Maribel Reynoso. Es mi otro espacio. Que, por cierto, estoy a punto de llegar al primer milagro que es llegar a los mil subscribers. De hecho, ese espacio yo no lo hice como para ganar suscriptores. Solamente lo hice como para almacenar los videos de las predicas, de las cosas que hago, de mi vida en lo que es el servicio a dios. Así que, pues, por eso lo hice. De hecho, lo hice creo que en el 2014. Nunca le eché ganas ni intenté monetizarlo ni nada. So, yo realmente estaba subiendo los videos así de cada día nomás para como un nuevo record de las, de los sermones que he dado, de los temas que he dado. Y ya, bueno, pues, chicas y chicos, ya me voy a bajar de Freeway. Lo miramos a ratito en casa. Ay, chicas, con la novedad que me llamaron de la escuela. Yo, que venía con toda la fila del mundo para mi casa, me vine con mi mamá. Y, según yo, pues, me voy a poder a cocinar y todo eso. Y me llamaron y no reconocí el número y no contesté. Y que me vuelven a llamar. Dije, bueno, tiene que ser algo que urge. Así que agarro y contesto. Mi p*** será de la escuela. Resulta que mi niño se cayó o algo así. ¿Qué pasó? Dice que se cayó en el parque y se cayó arriba de su brazo. Y, pues, la enfermera piensa que lo tiene estrellado o algo así. Así que, pues, ahorita es la una de la tarde, chicas. Y me llamaron para levantarlo. Y ya ahorita nada más pasé a mi casa a agarrarme un café. Que ya casi se me tira aquí. Un café que ni siquiera lo terminé de hacer bien. Solamente lo hice así, miren. Es con hielitos. Y es café regular. Nada más es proteína. Pues voy a andar en la calle y, pues, no puedo andar con el estómago vacío. Me traje esta y también me traje otra botella de agua. Y, pues, sí, chicas. Así que, como dicen por ahí, las penas con pan son menos. Y como no puedo comer pan, puedo comer proteína. Le digo a él que no se preocupe, que todo va a estar bien. Dios lo va a ayudar. Que eso no sea más que un dolor. Así que, yes. Bueno. Pues vamos, chicas. Porque, de verdad, yo creo que si eres mamá y si te han pasado estas situaciones. A mí me han pasado varias veces. Él tiene sus dos brazos quebrados. Desde chiquito siempre se ha caído y ha sido medio operativo. Y sus dos codos los tiene quebrados. Y, pues, ahorita está con eso de que probablemente esté quebrado. Y, de verdad, pues, sí me preocupa. Y, pues, no quiero estar manejando y grabando y, pues, causar un accidente. Porque, pues, sí, uno se preocupa. Tengo que enfocarme en lo que voy haciendo. Bueno. Ahorita que lleguemos, les cuento a ver qué nos dicen en el hospital de madera. Porque lo voy a llevar a otra ciudad. Porque hay un hospital que se especializa en cuidado de niños. Que es el Children's Hospital. El Valley Children's Hospital. Y para allá vamos ahorita. Todo va a ser bien. Y para allá vamos a ver qué nos dicen en el hospital de madera. Y para allá vamos a ver qué nos dicen en el hospital de madera. Bueno, chicas, aquí vamos. Como pueden mirar, él no puede sostener su mano solo. Así que su mano, así que, él la va sosteniendo con la otra. Y, pues, sí, tiene mucho dolor, chicas. So, ya. Entonces, ya estamos aquí, miren. Vamos al área de emergencia que está de este lado. Lo bueno es que no, no nos quedó tan lejos el estacionamiento. Todo va a estar bien, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no, amigas. Me preocupé porque no paraba de llorar. Estaba llorando. Estaba llorando, ¿verdad? Y le querían poner hielo y no se dejó ni que le pusieran hielo por el dolor que trae, chicas. Así de que si de que está mal, está mal. Bueno, a ver qué nos dicen ahorita. Bueno, como pueden ver, se cayó. Miren, trae todo eso de la escuela, de donde se cayó. Y no puede mover su brazo, este. Y si se le mira hinchado. Le digo que tiene que bajar de peso. Él solito se anda quebrando. Chicas, él ya ha sufrido dos quebraduras. Tiene los dos brazos que antes ya se los han enyesado. Y ya ahorita, pues, a ver qué nos dicen. Gracias a Dios ya se calmó porque hace ratito andaba llora y llora. Así que, bueno. A ver qué nos dicen. Se lo acaban de llevar a hacerle rayos X en su brazo izquierdo, chicas. Ya le van a dar medicamento, chicas. Miren. Medicamento fuerte para que se le vaya el dolor porque no lo aguanta. No, 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 no. Hola, amiguísimas. Bueno, ya vamos saliendo del hospital, chicas. Gracias a Dios, ya vamos de salida. Pues, deje de grabar porque una amiga muy cercana llegó. Es un miembro de la iglesia. Se llama Blanca. Que, por cierto, aquí viene. Ella vino con su carro. Salió de trabajar y se vino a mirar que mi niño estuviera bien. Y le doy gracias a Dios por su vida. Porque, pues, ella se preocupa mucho siempre por nosotros, gracias a Dios. Y, pues, miren. Aquí venimos ya. Natanio trae su receta de la medicina para el dolor. En tres días le van a volver a enyesar bien porque este yeso que le pusieron es un yeso provisional. Y, pues, aquí viene mi bebé. Ahorita ya no trae nada de dolor porque le dieron medicamento para el dolor. Y, pues, aquí nos dieron una receta también para el dolor que se trae. Y, pues, sí, chicas. Ay, Dios. Aquí vamos de salida. Y, pues, como ustedes saben, no podemos meter alimentos al hospital. Y, pues, sí puedo tomar drinks, pero con tapa. Y, pues, mi proteína está sin tapa. Así que lo dejé en el carro y está calientita. O sea, el té, el café, el café caliente se me hizo café frío. No, el café frío se me hizo caliente. Sorry, es que estoy un poquito despistada. Estaba esperando a mi amiga, pero no miro su carro. Oh, ahí viene. Es que dijo que ahorita que venía para buscarnos acá al hospital se salió en otra salida. Y le estaba mirando. Sí, por ahí viene. Bueno, pues. Gracias a Dios. Todo está bien. Porque en las luchas y en las pruebas, en cualquier situación que pasemos, si tenemos una actitud positiva, todo mejora rápido. Y, pues, la otra vez, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, él también se había fracturado su mano. Y le querían poner, ¿cómo se llaman? Tornillos de los que se deshacen con el tiempo. Pero cuando hicieron la cita, yo le estuve pidiendo a Dios. Digo, no, Dios mío, no, porque se le va a deformar su brazo y esto. Y el otro le estuve diciendo, no, Dios mío, por favor, yo sé que tú puedes hacer un milagro en sus huesos. Y dijeron que, pues, me dieron la cita para que le hicieran ese procedimiento y para la gloria de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Amigas y amigos. Cuando venimos a la cita, él ya no necesitó que le pusieran ese tornillo en su hueso. Y, pues, pegó perfectamente cuando ya querían ellos hacerle ese procedimiento. Él ya tenía sano su brazo. Y, pues, yo sé que esta vez no va a ser la excepción, que todo va a estar bien. Y, pues, sí, chicas, ahí estoy esperando mi amiga porque creo que la dejé muy lejos, pero ya viene. Bueno. Y, sí, tiene su brazo fracturado. No les estaba contando porque les digo que estaba con la hermana y amiga. Y, pues, se me hacía grosero estar ahí grabando y no hablando con ella. Y se le fracturó esta parte de aquí. Así que, pues, está feo, ¿verdad? Pero también, gracias a Dios, está bien. Y, pues, que en menos de una hora que él tuvo la fractura, yo lo traje al hospital. Así que, entre más rápido esté el proceso de sanación en sus huesos, es mejor. Así que yo estoy contenta porque, pues, él ya está bien. Aunque, pues, yo sé que trae la fractura y ya no trae dolor. Amigas, cuando yo llegué a la escuela y él estaba llora y llora y llora, a mí me dolió mi corazón mirarlo así. Porque yo creo que si tú tienes hijos, se caen, se lastiman, sientes feo. Pero, gracias a Dios, pues, ya está mucho mejor. Ahorita, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la farmacia cerca de mi casa. A dejar la receta. Y ya me voy para mi casita. Ya que mi esposo ya me habló y me dijo que él ya estaba por llegar hace rato. Me imagino que él ya debe haber llegado. Así que, ahorita que llegue, voy a llegar a cocinar. Si no es que él ya cocinó. Porque él cuando llegue y tiene hambre, él cocina. Sí. Así que, a ver. Estaba pensando que para hacer algo rápido, puedo hacer camarones en crema ahorita. Y puedo hacer el caldo de marisco, la sopa de mariscos mañana. Así que, sí, chicas. Voy a hacer arroz blanco hoy. Y camarones en crema. Riquísimos. Bueno, pues, creo que esa receta, amigas, la tengo aquí. Si ustedes van aquí a lo que es mi canal y buscan en playlist, ahí van a encontrar una lista de recetas. Y ahí en esa lista de recetas están los camarones en crema. Esos camarones en crema están en menos de media hora. Listos y bien. Riquísimos. Y, pues, voy a hacer arroz que en unos 40 minutos tengo lista la comida ya. Para que no digan que no cocino. Y porque también igual la sopa de mariscos está bien rápida. En una hora está hecho todo. Pero estaba acordándome que no compré cilantro. Y el cilantro le da un toque bien rico. Así que a lo mejor no hago esa sopa hoy. Y le digo a mi esposo que a ratito se vaya para agarrar el cilantro a la market. También tengo que ir hoy a la cosco, chicas. Pero ya eso será en otro video porque yo creo que hasta aquí llegamos con este video, chicas. Gracias por ser parte de Maury Vlogs. Y les pido que me ayuden a pedirle a Dios por la salud y la recuperación total de Nathanio. Que yo sé que así va a ser con el favor de Dios. Bueno, pues, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Y sigamos siempre con optimismo. Sabiendo que mejores cosas están por venir. Gracias.